Vamos a empezar con nuestra primera plática que hay de nuevo en Smartsheet, vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones que ha tenido la plataforma y qué esperamos dentro de los próximos meses. Quiero presentarles a Hernán Márquez, Hernán es parte del equipo de Smartsheet, se encarga del desarrollo de clientes en la TAM y pues hola, hola Hernán, muchas gracias por conectarte. Gracias a ti. Excelente, muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siendo una plataforma con fuertes principios de mejora continua, Smartsheet siempre busca ofrecer un mejor servicio y experiencia a sus usuarios y durante este año nos regaló varias actualizaciones que nos ayudarán a facilitar aún más el trabajo y acelerar la ejecución de las operaciones. En esta lámina pueden observar la lista de todas las mejoras que nos proporcionó el equipo de Smartsheet y como pueden notar siempre se mantuvo un gran ritmo y compromiso de ofrecer nuevas capacidades cada mes del año. Algunas de las actualizaciones más importantes y esperadas por los usuarios eran extensión para Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign de Adobe Creative Cloud que se desarrolló para que los equipos de marketing y diseño puedan lograr mayor colaboración y coordinación del trabajo en las tareas relacionadas a la generación del contenido. Un mes después, Smartsheet mejoró el rendimiento de la carga de las hojas e incrementó el límite de filas, columnas y selgas para que podamos administrar procesos largos y complejos sin ningún problema. Una de las mejores noticias de este año fue el rediseño de formularios y generación de lógica entre campos. Los cambios de diseño más importantes ocurrieron en el menú de edición de formulario para que el proceso de creación y modificación sea aún más simple y amigable. Además, finalmente llegaron los campos lógicos, los cuales se habilitan en el formulario dependiendo de las respuestas del usuario. Por otro lado, Smartsheet nos trajo un nuevo centro de administración donde ahora se conectará, se concentran todas las configuraciones de las cuentas. Mediante este nuevo centro, los administradores del sistema pueden asignar y eliminar, ver el resumen de tareas pendientes y realizar las modificaciones de los controles generales. Además, hubo mejoras más pequeñas pero igualmente importante para los usuarios, como la posibilidad de renombrar archivos adjuntos directamente en Smartsheet, recibir solicitudes con nombres de remitente personalizado y así evitar que nos llegue como spam o que se pierda nuestro correo, mostrar la información adecuada en los mensajes de alertas sin incluir enlaces a hoja o campos, entre otros. Este último mes también hubo una gran cantidad de actualizaciones y nuevas herramientas que ya se pueden disfrutar en su ambiente de Smartsheet. Por ejemplo, pueden crear fórmulas de columnas o utilizar una nueva herramienta de generador de documentos PDF. Si todavía no los han dado tiempo de conocerlos, no se preocupen. El día de hoy les vamos a mostrar su uso en acción. Ahora bien, no solamente está creciendo Smartsheet como plataforma buscando incrementar sus capacidades y brindando más posibilidades a los usuarios, sino que también está creciendo como la marca y está ampliando su familia de productos. El año pasado Smartsheet adquirió 10,000 Feet, una plataforma de gestión de recursos basados en los proyectos. Esta es una solución perfecta para las empresas que necesitan obtener el control óptimo de asignación y disponibilidad de los equipos de trabajo. Vamos a poder encontrar con facilidad al recurso adecuado para la tarea, considerando sus tiempos, experiencia, capacidades profesionales, etc. Vamos a poder proporcionar una hoja de tiempo intuitiva a todos los empleados y tener la parte analítica para ver la utilización de recursos, costos asociados y planear necesidades de contratación. Ahora también para complementar e integrar ambas plataformas de Smartsheet, se desarrolló un connoctor de 10,000 Feet, ya que ya está disponible en este momento. Y bueno, también más adelante vamos a tener una plática para conocer más acerca de 10,000 Feet. Esta va a ser el día jueves y esperemos que nos puedan acompañar para verificar cómo funciona en vivo. Y bueno, no es todo. También tenemos algunas otras plataformas entendiendo las necesidades de equipos de mercadotecnia, que es otro caso muy popular de Smartsheet. En septiembre de este año se toma la decisión de la adquisición de Brand Folder. Esta es una plataforma colaborativa de gestión de activos digitales. También vamos a ver, a conocer un poco más acerca de este producto y nos va a platicar un poco Hernán de ello. Excelente. Brand Folder es una plataforma líder en gestión de activos digitales o Digital Asset Management, que ayuda a las empresas a crear, almacenar, organizar, gestionar, distribuir y analizar sus activos digitales de forma más eficaz. Aquí queremos aclarar que los activos digitales implican una colección completa de contenido que una empresa utiliza para representar su marca, incluidos imágenes de productos, materiales de ventas, el contenido de redes sociales, logotipos, fuentes, colores. Estos materiales pueden existir en cientos de formatos, por ejemplo, audio, vídeo, texto, imágenes y representaciones en 3D. Con la ayuda de Brand Folder se logró una optimización significativa de la gestión de este contenido de principio a fin. Es decir, desde la creación hasta las aprobaciones y la distribución de los materiales. En la herramienta es posible organizar los materiales por distintas colecciones y carpetas, asignar las etiquetas y compartirlas con equipos correctos. Además, mediante el uso de tecnología patentadas de inteligencia analítica de Brand Folder, esto nos brinda la información acerca de quién está usando los activos, dónde se están utilizando y cuáles son los activos de mayor rendimiento. Una gran adquisición para Smartsheet y un hito importante en su desarrollo. Bueno, ahora ya repasamos todo lo que ha sucedido este año. Vamos a conocer qué actualizaciones de la plataforma nos tiene preparado Smartsheet para los próximos meses. Vamos a empezar esta sección de nuestra plática con mostrarles un pequeño video con el avance de algo que muchos usuarios esperaban y bueno, esperamos que les sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esperamos que les haya gustado este video y aún más las ideas de rediseño de la plataforma, que es Smartsheet preparado para ayudar a los clientes a hacer más, con menos ruido y una experiencia mucho más práctica y pues estéticamente más agradable. Como pudieron ver todas las pantallas, vistas de hojas, menú de notificaciones, son familiares, pero son diseñadas con un toque muy moderno y más minimalista y elegante. Con esta actualización que llega a principios del próximo año, pues Smartsheet ya va a establecer un nuevo estándar para el software empresarial. En los próximos meses nos esperan diversas actualizaciones relacionadas a los tableros o portales visuales de Smartsheet. Este componente de la solución ganó mucha popularidad entre los usuarios y rápidamente se volvió en una de las funcionalidades preferidas gracias a que nos permite visualizar la información importante y los datos clave del trabajo, compartir esta información a un nivel ejecutivo y tener a la mano los indicadores estadísticos y reportes. Smartsheet cuenta que entre todos los usuarios de la plataforma se generaron alrededor de 5 millones y medio de tableros gráficos para simplificar aún más la experiencia de diseño y edición de tableros y brindarnos más herramientas. Son las próximas mejoras. Tenemos la optimización del menú de la barra superior y diseño más simple y moderno, que ahora va a ser consistente entre todos los elementos de Smartsheet. Como vemos en la imagen, en la esquina superior izquierda vamos a tener el menú de archivo, editar y visualizar, para que incluso los usuarios nuevos de Smartsheet puedan trabajar con sus tableros con facilidad. El panel de edición de widgets se mueve de una ventana separada a una ventana integrada del lado derecho para poder tener todas las herramientas a la mano y poder crear nuevos widgets o edición de los ya existentes. Y ahora por último, Smartsheet expande su paleta de colores de 40 disponibles que se podía utilizar en la creación de gráficos u otros elementos a una rueda de colores completa que ofrece más de 16 millones de tonos. Ahora va a ser aún más fácil personalizar el estilo de los tableros y vamos a poder alinearlo con la marca de su empresa. Otro componente que utilizamos a la mano con tableros para el mejor seguimiento de rendimiento de la empresa, estado de nuestras actividades, avance de los proyectos, etc. Es el reporte de Smartsheet. Los reportes o informes es un elemento que consolida y refleja los datos incluidos en una o varias hojas que se puede editar, ordenar y filtrar según nuestras necesidades. No obstante, muchos usuarios comentaron que el proceso de generación de reportes es bastante complejo. Así que Smartsheet les escuchó y estas son las actualizaciones que nos esperan. Nuevo generador de informes completamente rediseñado, donde ya no vamos a tener una ventana separada para incluir hojas, columnas y criterios. Todas estas experiencias, perdón, todas estas opciones estarán disponibles en la barra superior, lo cual hace que toda la experiencia sea aún más sencilla y amigable. Menú de criterio de filtro más simple e intuitivo. Olvídense de criterios, dónde, qué, quién, cuándo. Los criterios se van a aplicar a informes como filtros a la hoja, consistente en toda la plataforma. Hasta el momento se puede visualizar los informes en vista tradicional de cuadrícula o con el gráfico del GAN. Con esta nueva actualización también va a poder ser posible revisar la información en vista de tarjetas Kanban, consolidando información de varias hojas y logrando identificar con más claridad datos clave. Además, Smartsheet anunció dos nuevas funcionalidades potentes que van a impulsar aún más el uso de reportes. Con la funcionalidad de resumen, vamos a poder aplicar distintas funciones a nuestros datos como sum, count, max, min, average, sin la necesidad de generar fórmulas de antemano. Mientras, la funcionalidad de la agrupación nos va a permitir organizar y consolidar conjuntos de datos en grupos directamente de nuestros informes. Uno de los casos de uso más comunes de Smartsheet, si no es el más común, es la gestión de proyectos. Además de la gran utilidad que nos brindan los reportes y los tableros para todo el seguimiento a la ejecución del proyecto, es clave poder contar con una herramienta que nos proporcione inmediatamente la visibilidad del avance acorde al plan establecido para así poder identificar cualquier varianza de fechas y retrasos. Esta nueva funcionalidad es algo que muchos estamos esperando o estábamos esperando y la verdad es que estamos muy felices de comentarles que por fin Smartsheet integra la línea base o baseline del proyecto a los gráficos de Gantt. Para que puedan tener un punto claro de referencia y comparar fácilmente los tiempos de ejecución de actividades. Además ya no va a ser necesario generar fórmulas complejas para calcular retrasos en tareas y proyectos en general. Vamos a tener una ventana que nos proporcionará el estado del proyecto y los retrasos inmediatamente. Estas son algunas de las actualizaciones que ya fueron anunciadas por Smartsheet y seguramente nos esperan muchas más sorpresas que les recomendamos estar al pendiente de cualquier cambio de noticia. Pero pues esto todavía no queda aquí y pues esperemos más sorpresas el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a tener una pregunta de Paul. Ahorita va a presentarse en la pantalla. Y vamos a pedirles que por favor la contesten lo más pronto posible. Y bueno, la pregunta es ¿cuáles de las futuras actualizaciones te llamaron más la atención? Entonces, si por favor pueden ir contestando esta pregunta y comentamos los resultados. Hay cuatro opciones de las que presentamos en la plática. Nuevos diseños, tableros, resumen de reportes. Muy bien. Pues pensé que la línea base iba a ganar, pero no. Las agrupaciones de resumen de reportes tienen el 52%. Entonces, de las personas que nos contestaron, ese fue el resultado. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Excelente. Además de todas las actualizaciones que nos esperan pronto, Smartsheet libera dos plataformas adicionales para brindarnos aún más posibilidades. WorkApps es el primer producto que ya está disponible en modalidad preview. Es WorkApps. Una plataforma que se permite a los usuarios crear aplicaciones intuitivas de escritorio o dispositivo móvil sin código y programación. El objetivo de esta herramienta es empoderar a los usuarios a generar un espacio único donde está consolidada toda la información de Smartsheet e incluso archivos externos pertinentes a un proyecto o proceso. En la aplicación vamos a tener la opción de generar distintos roles y habilitar ciertos componentes como tableros, reportes y hojas de acuerdo al tipo de rol y otorgando distintos permisos. No se pierde nuestra plática el jueves para conocer más acerca de WorkApps y conocer sus beneficios. Ahora, para los que utilizan varios sistemas para la ejecución de su trabajo y quieren lograr mayor automatización de procesos, Smartsheet lanza Bridge. Una nueva plataforma que automatiza los procesos de tu empresa con la ayuda de una interfaz sin código y te va a permitir generar flujos de trabajo entre Smartsheet y otros sistemas. Ahora va a ser más fácil integrar tus sistemas empresariales sin necesidad de desarrollar conectores propios e involucrar personal técnico experto en programación y código. Cualquier usuario puede aprender a utilizar Bridge para desencadenar flujos entre plataformas y optimizar los procesos de negocio para que se ejecuten con precisión y eficacia. Vamos a tener una segunda pregunta de Paul, se las vamos a presentar. ¿Te interesa alguna de las nuevas plataformas de Smartsheet? Tenemos ahí varias opciones. Tenemos 10,000 Feet, From Folder, WorkApps y Bridge. Veamos cuáles fueron sus respuestas. WorkApps y Bridge. Tenemos por ahí 56 y 57 por ciento. Entonces, pues los invitamos a integrarse a las pláticas que vienen sobre estas dos nuevas adquisiciones de Smartsheet. Y pues muchas gracias por llenar esta pregunta.